En un pintoresco pueblo a orillas del río Tocaimo, la vida transcurría apacible. Leandro Díaz, conocido como El Ciego debido a su ceguera de nacimiento, vivía una existencia tranquila, dedicándose a su pasión por la música y a la composición de canciones que narraban las historias de su gente. Un mediodía soleado, mientras se encontraba junto al río, Leandro Díaz comenzó a recordar con nostalgia a una joven hermosa llamada Matilde Lina, cuya belleza habían conquistado su corazón desde hacía tiempo. La melancolía se apoderó de él mientras cantaba al son de las aguas claras del río Tocaimo y las notas de su canción se mezclaban con el canto de los turpiales. Pensar en Matilde Lina era como dar vida a sus letras y su recuerdo lo llenaba de un sentimiento profundo. No podía evitar sentir temor por su vida, pues nunca había tenido el valor de declarar su amor por ella. En la sabana, Mecheo Daldina era una mujer admirada y popular, conocida por su elegancia y gracia. Todos en el pueblo sonreían cuando ella caminaba y su belleza era motivo de suspiros y elogios. Un día, Leandro Díaz decidió que era hora de plasmar sus sentimientos en una canción que expresara todo lo que sentía por Matilde Lina. Con la ayuda de amigos, organizó una parranda en la Plaza del Pueblo y, al final de su presentación, dedicó su nueva canción a la mujer que ocupaba sus pensamientos. Matilde Lina, al escuchar su nombre en la melodía, se sintió conmovida y emocionada. Ese día, Leandro Díaz, el Ciego, y Matilde Lina se encontraron junto al río Tocaimo, donde el amor floreció al compás de la música que había nacido en el corazón de Leandro. Así comenzó una hermosa historia de amor, donde la belleza de la música y la pasión de dos almas se entrelazaron para siempre en el tranquilo pueblo a orillas del río, y la sabana sonrió aún más cada vez que Matilde caminaba, esta vez con el amor de Leandro Díaz a su lado. A medida que los días pasaban, el amor entre Leandro Díaz y Matilde Lina se fortalecía. Su romance floreció como las flores en la primavera, y cada encuentro se volvía una experiencia inolvidable. Pasearon juntos por las orillas del río Tocaimo, donde Leandro le susurraba al oído versos llenos de pasión y ternura, y Matilde respondía con sonrisas radiantes que iluminaban su camino. Leandro, a pesar de su ceguera, sentía que Matilde le había dado la vista más hermosa del mundo, el mundo de los sentimientos compartidos y el amor correspondido. Matilde, por su parte, se enamoró profundamente de la sensibilidad y la creatividad de Leandro, encontrando en sus canciones un reflejo perfecto de sus emociones. El pueblo, que había sido testigo del nacimiento de esta historia de amor, celebraba la unión de Leandro y Matilde como un regalo de la vida. Los dos se convirtieron en un símbolo de esperanza y felicidad, demostrando que el amor verdadero podía superar cualquier obstáculo. En una hermosa tarde de verano, junto al río que había sido testigo de su historia, Leandro Díaz y Matilde Lina se prometieron amor eterno. Bajo el cielo azul y el canto de los pájaros, intercambiaron sus votos de amor y compromiso. La música y el amor se entrelazaron una vez más, y su amor se convirtió en una canción eterna que llenaba sus corazones y los de todos los que los rodeaban. Con el tiempo, Leandro y Matilde construyeron una vida juntos, compartiendo alegrías y desafíos. Su amor se mantuvo fuerte como el río Tocaimo que los había unido, y su historia se convirtió en una leyenda que se transmitiría de generación en generación en el tranquilo pueblo a orillas del río. Así, Leandro Díaz, el Ciego, y Matilde Lina, la musa de sus canciones, vivieron una historia de amor que inspiró a todos, recordándoles que el amor verdadero podía encontrar su camino, incluso a las melodías más dulces y los versos más apasionados. Y mientras caminaban juntos por la vida, su amor seguía siendo la canción más hermosa jamás escrita en las páginas del tiempo. Y le hice una versión hermosa a Tildelina. Hay un mediodía que estuve pensando, un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hace soñar. Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerzas para cantar. Llegó de pronto a mi pensamiento esta bella melodía, y como nada tenía la proveche en el momento. Y como nada tenía la proveche en el momento. Ay, este paseo es de Leandro Díaz, este paseo es de Leandro Díaz, pero parece de milianito, tiene los versos bien chiquiticos y bajísticos de melodía. Tiene una nota muy recogida que no parecen llovíos. Y era que estaba en el río, pensando en Matildelina. Y era que estaba en el río, pensando en Matildelina. ... Música 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 Música